Yo me llamo Noé Edel, soy uno de los pintores de acá de San Juan de Laguna Sololá, soy Maya Sotujil, 100% autodidacta en mi arte, plasmo toda la vida cotidiana de mi gente, de mi familia, es lo que yo plasmo en mi arte, prácticamente yo doy a saber a la gente por medio de mi arte, mi cultura Sotujil. Formo parte de una pequeña cooperativa de pintores de acá de San Juan de Laguna, formamos 15 pintores, esta pequeña cooperativa nos hemos organizado con el objetivo de que nos ayudamos mutuamente y también al mismo tiempo pues ayudamos a la gente de escasos recursos, los hijos de familias humildes acá participan con nosotros con tal que haya una ayuda entre nosotros mismos. Ahora bien, manejamos estilos de arte muy original de la cultura Sotujil que es el arte naif, nos hemos caracterizado bastante con dos técnicas muy originales, locales, que es la vista de pájaro y vista de hormiga. Desde luego que cada artista ya tiene su propio estilo, se identifica con sus pinceladas, sus técnicas, pero siempre es referente a la cultura Sotujil. El objetivo es el porqué nos hemos organizado en que el visitante viene directamente a tener un contacto con el artista, no con el intermediario, y si hablamos de precios, pues son precios más justos, el apoyo directamente al artista. Ese es el objetivo de porqué nos hemos organizado. La gente, el extranjero que llega a Guatemala, no deje de pasar en San Juan la Laguna. San Juan la Laguna es un pueblito ubicado a la orilla del lago de Atitlán, que es el lago más famoso de Guatemala. Es un pueblo muy cultural, es el pueblo amigo de la paz, donde vivimos nosotros los Sotuiles. La gente viene a conocer acá la forma como nosotros trabajamos los hombres en el arte, las mujeres en el textil, desde el proceso, el teñido, 100% natural. Están cordialmente invitados, vengan y conozcan el pueblo de San Juan la Laguna, que les aseguro que no se arrepentirá y llevará una imagen especial del pueblo. Gracias. 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 Gracias.